La gente se está gozando señores, la gente se está rejiendo, la gente se está... Oye, estoy divirtiendo virtualmente, ya me están preguntando que por qué yo estoy bailando a mi amiga Elba Félix. El que está de fiesta de cumpleaños es que baila y la señora, porque ella no va a tener tiempo, eso ya tiene la gente full por todos lados, entonces si no la bailo ahora, no la bailo nunca. Ay, 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 estoy divirtiendo. Y me dijeron, báilame esa mujer, que yo la quiero ir bailando. Ay chicos, nos vamos a bailar, a tomar, a comer frutas, vegetales. Señores, yo no quiero ir con ella a fiestas. Ay, llámame, tome un poquito así de cerveza. A los técnicos les voy a dejar que se vayan contigo, yo no voy a quitar contigo. Y lo demás es fresco, ensaladas. No le crean. Brutas. Oiganme, no le crean. No le crean. No le crean males. Ella dice eso, pero oye me se pone a beber y hace un desarruego y comienza a darle galleta a todo lo que está ahí. Porque es que ella se pone a beber. ¡Que viene el gobierno! los que no lo que no toman así como usted dice pero no pero señores todos los años ella contrata a la compañía jl produzo debe para que para brincar con esos muchachos que no le crean a él eso es mentira ahí tenemos también el chico tranquilito que no abro te digo que tiene una producción media media fuerte media fuerte ahí tenemos a la audiencia pero no vamos a seguir con la vieja peligroso yo ni la él ni me la envió porque sabe como soy yo no paro en seco de una vez y tú la escucha es mamacita hay mejor que cargue el tema y ponga otro si no importa el muchacho de buena gente y también tiene buena música para que ustedes se diviertan ahí está o sea se diviertan gozando la música de él conjuntamente con los rananinas claro pero toca que no toca yo me quiero ir y yo me voy señores miren yo me voy dejo este señor solo aquí señores eso es porque ella no sabe la tienen entretenida porque es una sorpresa que le tiene jl produzo allá en un salón así que ya que saben no se le pierde ahí porque ustedes vean lo que va a suceder aquí para allá hay señores nos vamos ya son las 12 de la noche así que nos vamos por ahí a fiestar yo me voy a fiestar mi cumpleaños papá y se cuidan vamos ponga la música ponga la música ahorita le decimos aquí en nuestro programa ahorita hasta la vista y al próximo sábado le estaremos dando el siguiente o la siguiente gozadera